¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tenemos un video diferente, vamos a hacerlo de una tablet Ya tiene rato que no analizamos una tablet en el canal Y como te das cuenta tenemos la Redmi Pad SE Como ya te diste cuenta en el título de el video Vamos a hacerle el análisis a esa tableta Sin embargo, no me gusta que se reflejen mis lámparas Entonces vamos a quitarle el lulecito de protección Es una envoltura hasta cierto punto, pues no de calidad Se nota que si es una tablet económica Realmente no, esta tableta viene entre los 3.500 pesos mexicanos Y 3.000 pesos, aproximadamente unos 150 dólares Estaba más cara, estaba aproximadamente hasta en 200 dólares Sin embargo, pues ya ha ido bajando En este caso vamos a analizar con qué nos viene la caja Por la parte de abajo no nos dice nada Por la parte de enfrente nos enseña el diseño Y el modelo Por la parte de arriba nos da algunas características Por ejemplo, su batería En este caso que tiene una larga duración de batería Y sonido Atmos De este lado nos indica que viene con una pantalla de 90 Hz En Full HD Tiene una buena resolución Tiene un buen refresco Sin embargo, la pantalla tiene un detalle Solo tiene 400 nits en su tasa de brillo Por lo que investigué Técnicamente te está dando el brillo de un reloj económico Entonces, ahorita te enseño cómo se ve en el sol Pero no creo que nos convenza demasiado Y por último viene con un procesador de 6 nanómetros de Snapdragon Una buena característica Por la parte de un lado no tiene nada Por la parte del otro lado nos enseña los códigos del dispositivo Nos dice que viene con 6 GB de RAM 128 de almacenamiento Viene en color gris Bueno, grafito Y sería todo lo importante por destacar Ahora sí, vamos a sacar la tableta Algo importante a destacar Que aunque es un dispositivo chino Como Huawei Este sí viene o no tiene ningún problema con Google Entonces viene con Android 13.0 Pero con capa de presención en Mi Bay Vamos a dejar la tableta aquí tantito Vamos a agarrar esto Y a ver, ¿qué nos viene aquí? Aquí tenemos Pensé que vendrían más cosas Viene instructivo y póliza de garantía Nada más De este lado viene cargador Cargador de carga relativamente rápida a 10 watts Cable USB Es el cable normal USB normal a tipo C Y me parece que es todo De este lado ya no viene nada Vamos a abrir nuestra tableta Viene en una envoltura bonita Eso sí, no se los voy a negar Pero esa tableta no es mía Me la prestaron Entonces vamos a tratarla con cuidado Y ojo que ya tiene aquí huellas O sea, la estoy abriendo ¿Tú viste cómo le quité los sellos? Y se ven aquí las huellas ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno A la persona que yo se la entregue Se la voy a dejar limpiecita Porque si no Van a pensar que yo fui el sucio Y aquí está nuestra Tab SE de Redmi Vamos a ver cuánto pesa Es algo que me causa intriga Por lo regular No hacemos esto Pero a ver Nos pesa 478 gramos Casi medio kilo Es una tablet algo pesada ¿Qué tenemos en la tablet? Bueno Por la parte de a un lado Tenemos dos altavoces Con sonido ALMOST Viene con la entrada USB-C Viene con la entrada para audífonos Ojo que eso ya es algo raro En muchos dispositivos Por la parte de arriba Viene para Me imagino que es para la memoria Esta tablet no es para chip Y aquí tenemos los botones De subir y bajar volumen De este lado tenemos El botoncito para power Y aquí igual tenemos bocinas Ojo que viene con cuatro bocinas Esta tableta Lo cual nos va a funcionar Bastante bien para el sonido Voy a prender la tablet La inicio y regreso contigo Y bien Ya tenemos nuestra tablet Aquí iniciada Algo que yo me estoy percatando Al momento de iniciarla O empezar a usarla Es que no tenemos Cajón de aplicaciones Si yo deslizo hacia arriba Me aparece en automático El asistente de Google Algo que puede ser molesto O gustoso para ti Por tristeza No podemos cambiar eso Pero si podemos cambiar El cajón de aplicaciones Simplemente tenemos Que mantener presionado En algún punto de la pantalla Le damos aquí en ajustes Le damos en la opción de más Y nos vamos a la parte Se me está desenfocando Ahí está Le damos en pantalla de inicio Y le damos en cajón de aplicaciones Y aquí ya tenemos Algunas configuraciones Respecto al cajón de aplicaciones Lo vamos a regresarnos Y ahora sí ya tenemos Nuestro cajón de aplicaciones Ya podemos darle a aceptar Subimos Y ya nos aparecen Todas nuestras aplicaciones Que para mi gusto Se ve mucho mejor No sé para el tuyo Pero yo prefiero de esta forma Ahora Según la tablet Venimos con 128 de almacenamiento Pero ¿Cuánto tenemos realmente? Vamos a administrador de archivos Vamos a dar a aceptar y continuar Vamos a darle en permitir Permitir Y ahora sí ¿Qué estamos utilizando realmente? Vamos a darle aquí en tablet Y vamos a esperar A que enfoque la cámara Y listo Vamos a darle aquí en almacenamiento Y en los tres puntitos Le vamos a dar en la opción De almacenamiento Vamos a darle ahí Y listo Aquí tenemos La memoria que está utilizando Nuestro dispositivo El teléfono Bueno, la tablet Aunque viene con 128 de almacenamiento Ya está utilizando 20.5 del sistema Por lo que nos quedan 105 gigabytes Bueno, 107.5 gigabytes disponibles Es bastante Para un uso tranquilo Es suficiente Pero también tienes la posibilidad De agregarle una memoria Y bien Este fue el unboxing De la Tab SE Bueno De la Redmi Pad SE Espero que te haya gustado Si fue así Puedes indicarlo Y te dejo aquí La lista de reproducción De los videos Sobre esa tableta Chau 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 Chau